... ...ellos se levantan con la idea de suicidarse... ...fíjate lo que te estoy diciendo, de suicidarse... ...y entonces ellos tienen un problema, nosotros tenemos una preocupación... ...es pensar si hoy va a ser el último día que podamos verlo... ...no encuentro el apoyo, el terapéutico, el psiquiatra, el psicólogo... ...que me digan cómo actuar cuando ella está mal... ...y la solución que se me da es, cuando está muy mal, el 112... ...¿qué ocurre cuando se pone en marcha ese dispositivo? ...pues que lo primero que llega a tu casa es la policía. Manuel y Miriam son las voces de dos familias que conviven... ...con la llamada enfermedad del suicidio... ...sus hijas padecen trastorno límite de personalidad... ...una grave enfermedad mental que conduce a los adolescentes y jóvenes... ...que la padecen a autolesionarse y en muchos casos... ...con consecuencias fatales e irreversibles. Camino y Esperanza es el nombre de la fundación que están intentando poner en marcha... ...y esta semana han querido compartirlo con la presidencia del Parlamento... ...y también con nosotros. Necesitan diagnósticos acertados y a tiempo, terapias específicas... ...y el acompañamiento del sistema educativo. De ello dicen, depende que puedan salvar la vida de sus hijos. Así de duro, pero así de real también. Bienvenidos, este es uno de los temas en los que... La Fundación Camino y Esperanza es un proyecto impulsado por el padre de una chica... ...que sufre trastorno límite de personalidad. Detrás de ese nombre, una enfermedad mental gravísima... ...que conduce en muchos casos al suicidio. Buscan apoyo para sacar adelante esa organización... ...que ayude a otras familias que tienen el mismo problema. Necesitan diagnósticos a tiempo, terapias específicas... ...y también que el sistema educativo les acompañe. Así se lo han explicado esta semana a la presidenta del Parlamento... ...y también lo han compartido con nosotros. Se la conoce como la enfermedad del suicidio. Bajo el trastorno límite de personalidad... ...se agolpan diversos estados psicológicos dañinos... ...ansiedad, depresión, anorexia o bulimia... ...bipolaridad intermitente y un largo etcétera. En el origen de este grave trastorno mental... ...siempre subyace un trauma sufrido en edades tempranas. No es una enfermedad que se nazca con ella... ...sino es una enfermedad provocada por un trauma... ...recibido en edad infantil o adolescente. Sobre todo se da en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque hay descalificación, pues tú no existes... ...desconfirmación, tú no vales... ...en algunos casos que reciben paliza, abusos... ...cástigos desmedidos... ...y entonces ellos van al colegio deprimidos o ansiosos... ...y entonces son víctimas fáciles del acoso escolar. A Manuel Col, su experiencia como padre de una chica con TLP... ...le ha llevado a impulsar la Fundación Camino y Esperanza... ...un proyecto que pretende ayudar a otras familias... ...como la de Miriam León... ...que también convive con esta grave enfermedad. Muchos niños con TLP tienen unas capacidades intelectuales altas... ...y entonces en el colegio siempre me decían... ...que bueno, que la niña es muy inteligente... ...a tu hija no le pasa nada... ...y siempre lo han achacado pues a la mala educación... ...y en el colegio la han estigmatizado y era la loca. Había comportamientos... ...que no entendíamos... ...y qué pasa, qué le presionaban. Llega un momento que como en el colegio no tienen amistades... ...en casa parece que no se les quiere o no se les comprende... ...pues todo el mundo es más feliz sin mí. Sentimiento de vacío, tremendo. Cambios de humor, tremendo. A veces son coléricos... ...porque llega un momento que estallan. Tienen un cansancio excesivo... ...que no tienen prácticamente fuerza. Las relaciones sociales de ellos son complicadas... ...y sobre todo, sobre todo... ...que se fijen muy bien en los brazos... ...de donde se suelen cortar y en las piernas. Ellos recurren al dolor físico... ...para tapar el dolor emocional... ...que es una cosa súper difícil de entender... ...yo al principio me parecía... ...dices, ¿cómo se puede añadir más dolor al que tienes? ...pues es una manera de callar el dolor emocional... ...estoy sufriendo tanto... ...tengo que cortar esto... ...y lo corto sufriendo físicamente. Ellos se levantan con la idea de suicidarse... ...ciente lo que te estoy diciendo, de suicidarse... ...y entonces ellos tienen un problema... ...nosotros tenemos una preocupación... ...es pensar si hoy va a ser el último día que podamos verlo. Dos de cada tres personas con trastorno límite de personalidad... ...acaban quitándose la vida antes de los 30 años... ...las familias se enfrentan a la enfermedad de sus hijos... ...en muchos casos sin diagnósticos adecuados y a tiempo... ...sin ayuda terapéutica específica... ...y sin la complicidad del sistema educativo. Si esto se coge a tiempo... ...si hay terapia... ...hay que educar... ...a los padres... ...hay que educar al profesorado... ...asistencia primaria no tiene casi idea... ...de las sintomatologías que tiene. No encuentro el apoyo... ...el terapéutico, el psiquiatra, el psicólogo... ...que me digan cómo actuar cuando ella está mal... ...y la solución que se me da es... ...cuando está muy mal, el 112... ...¿qué ocurre cuando se pone en marcha ese dispositivo?... ...pues que lo primero que llega a tu casa es la policía... ...antes que la ambulancia... ...está la policía... ...y entonces eso es... ...re victimizar a la persona que... ...que tiene un sufrimiento... ...porque tiene un trastorno mental". Manuel y Miriam han trasladado... ...a la presidencia del Parlamento... ...los objetivos de la Fundación... ...conscientes de la importancia... ...de visibilizar el problema... ...y derribar prejuicios sociales... ...buscan también patronos... ...entre personas de relevancia pública. Yo estoy intentando hablar con Joaquín... ...con Manuel Carrasco... ...me gustaría que me escuchara... ...porque hay una canción que se llama... ...Que nadie te diga... ...que responde muy mucho... ...a lo que estos niños están sufriendo... ...cuando hemos diseñado también... ...algún tipo de terapia... ...tenemos un acuerdo con la Universidad... ...de Sevilla... ...de la Facultad de Psicología... ...para tratar en profundidad... ...esta enfermedad... ...dentro también de la Fundación... ...lo que se va a orientar... ...en la gestión... ...de toda la documentación necesaria... ...para que se diagnostique... ...precozmente... ...que no se tenga que esperar... ...los 18 años... ...para la gestión de toda la documentación... ...para el tema de la minusvalía... ...para la gestión de las ayudas". Y lo primero, dice este padre... ...es ayudar desde la Fundación... ...a otras familias... ...a reconocer la enfermedad. Que no se esconda, que reconozca... ...que es... ...que lo tiene... ...porque si se reconoce que lo tiene... ...vamos a ser más fuertes... ...y al ser más fuertes... ...vamos a encontrar soluciones más rápidas... ...y vamos a encontrar... ...un reconocimiento de la sociedad... ...tan necesario... ...como otros niños... ...que tienen otras enfermedades. Estos niños tienen derecho... ...a tener una vida normalizada... ...a nuestros hijos y a nuestras hijas... ...no les gusta la vida que llevan... ...en realidad tampoco quieren morirse... ...eh... ...lo que pasa que cuando se ven desbordados... ...cuando no ven salida... ...cuando lo ven todo negro... ...en ese momento sí quieren morirse... ...si ese momento no llega... ...porque tenemos herramientas... ...para que ese momento no llegue... ...estamos evitando... ...que haya esas lesiones... ...que muchas veces son irreversibles". ¿Qué tal? Soy Antonio Resines... ...y os voy a contar... ...una historia que es un poquito... ...fuerte... ...pero yo creo que está bien que... ...que todo el mundo sepa... ...dónde nos estamos moviendo hoy... ...voy a hablar del suicidio... ...os voy a dar unos datos... ...del Instituto Nacional de Estadística... ...el suicidio es la primera causa de muerte... ...en jóvenes de 15 a 29 años... ...es la primera causa de muerte externa en España... ...quiere decir que no está asociada a enfermedades... ...al día... ...se producen más de 10 suicidios... ...sí... ...un suicidio cada dos horas y media... ...6.000 suicidios al año... ...y más de 18.000 intentos con secuelas... ...el suicidio para que lo sepa todo el mundo... ...produce 2.5 veces más muertes... ...los accidentes de tráfico... ...11 veces más muertes que por homicidio... ...80 veces más muertes que por violencia de género... ...y según la Organización Mundial de la Salud... ...cerca de 800.000 personas... ...se quitan la vida de todo el mundo... ...hacemos un llamamiento muy serio... ...muy pensado... ...muy trabajado a empresas... ...organizaciones, fundaciones... ...equipos de personas especializadas... ...acordaros que necesitamos gente... ...para que esto pare ya... ...en la medida de lo posible... ...ellos nos necesitan... ...y en nosotros hasta que se agarren a la vida... ...o que caigan desesperadamente... ...o que caigan desesperadamente en la muerte... ...ya sé que es... ...que es muy dramático... ...pero... ...pero en fin... ...si alguien nos puede echar una mano... ...estamos en un proyecto que se llama... ...Proyecto Camino y Esperanza... ...del Trastorno Límite de Personalidad... ...y la persona a contactar es Manuel Gol Núñez... ...luego aparecerán más datos ahí en la parte de abajo de la pantalla... ...muchas gracias a todos de verdad y... ...y en fin... ...vamos a ver qué podemos hacer... ...buenamente... ...un abrazo fuerte, hasta luego... ...y en fin... ...y en fin...